Vamos a ver un hilo de opiniones muy malas sobre el anime. Aunque yo diría que alguno es vape. Porque a Z ya lo reaccionamos el otro día. De hecho, puso un tuit de mi vídeo. Porque no sé si le pareció gracioso la reacción. O pete a todos a ver qué. Y yo creo que a veces suelta algún vape que otro. No lo sé. Pero hay otros que no me parecen vape. Entonces no sé si es vape o no es vape. Pero vamos a comentarlo porque contenido. Y empezamos fuerte. Shingeki no pasa del 4. Empezamos fuerte, eh. Empezamos fuerte. Shingeki no pasa del 4. No, obviamente no. Shingeki es una obra más o menos consistente. Bastante bien. Sobre todo con un mundo muy bien construido. Con buenos plot twists. Y que más allá que el final, por no convencer a mucha gente. Y yo estoy de acuerdo que podría haber sido mucho mejor. Shingeki está muy bien. ¿Cuatro qué? Pues cuatro de nota. Cuatro de nota, por así decirlo. Para mí Shingeki es un anime que está muy bien. Bastante bueno y muy disfrutable. No pasa del 2. Full Metal no es ni top 10 animes. Mira, que me gusta poco alabar a Full Metal muchas veces porque odio al fandom de Full Metal. Yo creo que un Full Metal sí que te entra en un top 10 animes. Un top 5 te diría que no. Pero en un top 10 yo creo que en Full Metal sí que entra. Full Metal para mí en un top 10 sí que llega a entrar perfectamente. Full Metal es muy completo. Una historia muy bien construida. El inicio un pelín lento yo diría. Pero un muy buen sistema de poder. Muy buenos personajes. Tiene a Roy Mustang. Uno de los mejores secundarios que te vas a puto encontrar. Así que no. La peor parte... La parte 3 es la peor de YoJos. Nada. La parte 3 para mí es la más sobrevalorada. Eso sí. Para mí sí. Es la más sobrevalorada. Pero... Yo la pondría... Para mí yo creo que la peor es la parte 1. Para mí la parte 1... Yo creo que la peor. De hecho yo he conozco a mucha gente... Que no se empieza a YoJos porque las primeras partes son un coñazo. Así os lo digo. Yo tengo amigos que no se empieza a YoJos porque no se tragan las primeras partes. Pero la parte 3 sí que te digo que es la más sobrevalorada. Aunque también es la que inicia YoJos como tal. Esta sí que es criminal, ¿eh? Esta opinión es criminal. Freer End es de los peores animes populares que salieron en los últimos años. Tres años. También Kimetsu. Lo de Kimetsu completamente cierto. Y no. De hecho para mí es una de las joyas que ha salido este año. Bueno, pasado. Pero bueno, ya me entendéis. Es una de las joyas que ha salido sin ningún tipo de dudas. Me parece muy buena. Eso sí. Tienes que ver con un mod de ir a ver algo tranquilo. No ir a ver algo frenético. No, no vas a ver eso. Vas a ver algo para relajarte tranquilito. Que está muy bien. Muy buena historia. De entender el significado del paso del tiempo y todo esto. Ahí tienes razón, Blackstar. Puede ser. Después. The Glimber es el mejor Spokong de la historia. Anime manga. Es mejor que mangas como Haikyuu, Blue Clock y etc. No lo sé. No me he visto The Glimber. Pero sí que todo lo que he escuchado es God. Eso sí que es verdad. Naruto Shippuden es muy superior a... ¿Eh? ¿Eh? ¿Oji? ¿Oji? ¿A Naruto chiquito? ¿Se refiere? Eh... ¿Oji es Naruto chiquito? Eh... Hasta a mí... ¿Obola conoce a Goku? ¿Y me he hecho un shingeki? No, no, no. No sé, ahí están malos. ¿Oji es el Naruto original? Ah, vale. Original, original. No, no. Ni de coña. Original es muy, muy, pero muy, muy superior a Shippuden. Mira, yo ya sabéis que soy un gran fanboy de Zabuza. La verdad. No, pero el arco de Zabuza a mí me parece muy God. Porque como arco introductorio de anime, pocos te vas a encontrar tan buenos como el de Zabuza. El cómo te explica el sistema de poder. El cómo está estructurado el mundo de Naruto. Está muy bien. El arco de rescate a Sasuke. Los exámenes Chunin. La pelea de Rock Lee vs Gaara. Eh... Es que sin duda, Chiquito es muy superior. Pero muy superior. Que mira que Shippuden tiene cosas God, eh. Tienes, por ejemplo, la muerte de Hiraya. Que está muy bien. Tienes la pelea contra Pain. Que está también muy bien. Pero es muy superior en el auto, Chiquito. Buenas, Mandrak. Es muy superior. Y ya ni hablemos del final, yo creo. Ya ahí eso no vale la pena ni meterlo, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. El fandom de Unchukaisen y Shishuman son los peores. Y los de Kimetsu. A ver. Si se refiere al New Gen. No. A ver, de repente a qué se refiere. Si de todo en general. No. Si hablamos de todo en general. Probablemente sea. Dragon Ball. One Piece. Y... No sabría qué decirte de tercero. Pero yo diría que así de todo. Full Metal a lo mejor. Son menos. Pero son muy el... Uf. Uf. No, pero no superiores a Naruto chiquito entero. Shingeki. Shingeki. Por ejemplo. O al menos yo he tenido más bronca con ellos. Pero sí que es verdad que son bastante... Bueno, como todos los fandoms relativamente grandes. Son bastante tediosos. Bueno, y los fandoms pequeñitos también son los suyos. Que son echeras más elitistas. Por así decirlo. Lo que va a la parte 2 de Chisho Man. Es mejor que la parte 1. No me la he leído. Así que ahí no voy a opinar. Oshinoko es mucho mejor que Gaguya-sama. Ni puta idea. Fate. Stenethe es peor que Nasu Versus. Ni idea. Naruto es el peor de los tres protagonistas de la Big Free. No. El peor. Pero sin ningún tipo de dudas. Es Ichigo, eh. Ojo. Aquí no estamos hablando de escalas de poder, eh. No se os cobréis, fans de Bleach, cuando resuba esto. No. A nivel de escritura, sin duda, el peor es Ichigo. Que el mejor es Luffy. Y el segundo es Naruto. Sin ningún tipo de duda. Lo que respecta a calidad de personaje y tal. Sí. Sí. ¿Has quedado en el Facundo? ¿Qué quiere topar? No sé. No sé. Estará por ahí. No sé qué dirías Luffy. No. Luffy, de hecho, de los tres es el mejor. A nivel de escritura, Luffy de los tres es el mejor. Sin ningún tipo de dudas. Los Akeman son los peores de Shingeki. Eh, se le podía dar más fuelle. Pero tampoco como lo peor de Shingeki. No, lo peor fue el tema de la coordenada y la explicación de la coordenada y todo esto. Fue una puta mierda. De hecho, yo diría que es lo peor. De hecho, hay mucha gente que no lo entendió. Bueno, también, si no, para que esta es que al final el tema de saber cuál es el peor fandom es complicado. Pero bueno. Yo diría que lo peor es lo de la coordenada, eh. La comedia de One Punch Man es mala. Yo diría que no. Tampoco la veo mala. Tampoco sobresaliente. Simplemente está ahí, ¿no? Evangelion no pasa del 7. Pero además, si fuera actual, nadie lo vería. Joder, Evangelion no pasa del 7, no. Evangelion está bien. Está bien. Aunque su fandom da asquito. Eso sí, Evangelion es una serie que no... Yo creo que no es para todo el mundo. Eh... Ni... Es que no es para todo el mundo. Hay gente que le va a gustar mucho y hay gente que no le va a gustar. Así de simple. Evangelion no es para todo el mundo. Mikasa Smith. Ah, Mikasa está bien. De Shingeki... Es de los mejorcitos. Un personaje. Bueno, mejorcito. Es relativamente bueno. Red Zero no le llega ni a los talones a Mushoku Tensei. No lo sé. No me he reído a Mushoku Tensei. Yuchu Kaisen es mejor que Hande Paul Hunter. No. Ni de coña. No, no, no. El pick que tiene con la pelea de Nitero y Versus Meruen no lo tiene Yuchu Kaisen. El arco de las Quimera es mucho mejor, por ejemplo, que el arco de Shibuya. Y en general, no. Para nada. En algunas cosas podríamos debatirlos. A lo mejor algo más específico. El ritmo a lo mejor sí que lo tiene mejor. Eso sí. Aunque los dos sufren de mucho texto, pero ahí sí que gana Hande Paul Hunter. Van por ahí Blackstar, más o menos. Van por ahí. Van por ahí los tiros. Hunter por Hunter mejor, eh. Versus es el mejor scene en la historia. Como gran fanático de Berser, una obra que me habré leído ya dos o tres, no, tres veces ya. No. Berser es un gran... Bueno, no, déjame hablar del scene en sonen. Ya sabéis que en ese aspecto me parece una tontería. Al final son demografías. Me parece una obra magnífica. La adoro, pero no es el mejor. Es de los mejores. Al menos que yo me he leído, sí. Pero no es el mejor. Sí. Turian es el mejor que Johan y el mejor antagonista de la historia. Uf. Esta es dura, eh. Esta es dura. ¿Cuál sería mejor? Pues mira, por ejemplo, Vagabond para mí sería mejor que Berser. Vagabond sería un ejemplo. Así que te diría, Vagabond sería un ejemplo y hay más. Hay más que están en un nivel parecido. Kingdom también es muy buena. Vagabond Saga también es muy buena. No sabría si es mejor, pero tiene potencial. Pero yo diría que no. Aquí Johan yo diría que es mejor villano que Amigo, pero los dos son muy buenos, eh. Los dos son muy buenos. Dragon Ball Z en la actualidad es mediocre. No estoy de acuerdo. Dragon Ball Z sigue siendo una gran obra, disfrutable. No por nada hay mucha gente que se ha visto Dragon Ball Z y no nació en la época de Dragon Ball Z ni de coña, ¿sabes? No, Dragon Ball Z sigue siendo una serie muy disfrutable. Es lo que es. Todos sabemos lo que es Dragon Ball. Al final es una serie donde vamos a ver putazos y ya está. ¿Aizen es el mejor villano antagonista de los tres grandes? Sí, probablemente sí. A esperas de One Piece, no por nada, sino porque One Piece aún no ha acabado, ¿sabes? Bueno, Boruto está por ahí, pero Boruto no lo tengo en cuenta. Pero sí, Aizen es mejor que todos los villanos de Naruto. Pei y Madara igual, Aizen es mejor. Y que todos de One Piece sin ningún tipo de dudas. Cody Dias está muy sobreahogado. Como mi anime favorito, te puedo asegurar que sí. Bueno, no tanto. Es que no creo que tanta gente haya hablando de Cody Dias, pero siempre hay fanáticos un poco exagerados. Pero, como todo, depende de qué te encuentres. Baki tiene de los mejores combates de la historia del anime. Completamente de acuerdo. Me gusta más en el manga, pero sí. Baki vs Shushu Hero es un combate espectacular. Es pick de Baki sin ningún tipo de dudas. Hay gente que no le gusta, ni yo no entiendo por qué. Porque dice que el ritmo tal, porque se pausa mucho. Yo, coño, se tendrá que pausar. Tienen que hablar entre ellos. Y lo importante no es tanto la pelea, sino lo que se llegan a decir. Que bueno, en parte se lo dicen con los putazos. ¿No se considera que tiene más cariño de Dragon Ball o Bersel? No, para mí Bersel. Yo, más cariño, yo lo tengo a Bersel. Él es mejor que Kira. Alui, no apoya esto. Él es mejor que Kira. Como personaje. Cyberpunk no debería haber sido el mejor anime de año 2022. ¿Qué salió en el 2022? ¿Qué pueda ser mejor que Cyberpunk? ¿Qué salió en el 2022, chavales? Buenas, Haru. ¿Qué salió en el 2022? No, es aburrido la pelea de Yohiroz. Bakinah. ¿Qué salió en el 2022? ¿Qué puede ser mejor que Cyberpunk? Arkane. ¿Arkane salió en el 2022? No, no. ¿Qué salió en el 2022? ¿Verdad? Bien. ¿Entendiste la pelea de Hisoka contra Kurolo? ¿Cómo que sí entendí la pelea? La pelea del manga, yo me la vi, de hecho creo que me la vi en una MV, pasar a la vivienda del manga. ¿Crees que la pelea de Hisoka tiene mucha pausa? Puede ser. Eso había que decirte. ¿O una de 2022 mejor que Cyberpunk? Ser primera no se me ocurre a ninguno. Ah, ah, ah. Bueno. No me entiendo si es un man, si no mal recuerdo. Ah. Bueno, entonces...